Prodigio Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber De su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo queriendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Sigo enamorado Baby swing Como un loco Coleccionista típico Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor Dime cantinero A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Cómo puedo dormir acá Dime cantinero Cómo lo olvido yo Dime cantinero Cómo puedo dormir acá Dime cantinero Cómo lo olvido yo Dime cantinero Tú sabes que tenas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Como un loco